Ser madre no significa que únicamente tengamos que crear hijos de carne y hueso. También se puede ser madre de un proyecto, darle tiempo, amor, esfuerzo. Hoy por hoy, el sueño de una mujer no se limita únicamente a tener hijos. Y bueno, las que tenemos hijos, estamos dispuestas a hacer el doble esfuerzo en todo. Estamos listas para trabajar, para tener competencia en el trabajo, para aprender, inclusive para aportar con los gastos del hogar. Madres Guerreras, las invito a ser parte de un espacio libre de hipocresías, donde lo cool es ser uno mismo. Atrevámonos a experimentar, a cuestionarnos, a divertirnos, a consentirnos y sobre todo a hablar con la neta madre. Esto es La Neta Madre.